Que si valió la pena la espera, definitivamente. Así que todos listos porque ya están de vuelta Los Increíbles. Que habido, soy Mario Gómez y estoy muy contento de traerles la reseña de la nueva película de Disney Pixar, Increíbles 2. Una cinta que llevamos 14 años esperando y que definitivamente, como les digo, valió la pena esperar. Es más, aquí tengo a mi corresponsal, quien es experta en el tema, desde el lugar de los hechos, con sus impresiones tras haber visto la película. Venga. María Ángel, ¿qué película viste? La de Los Increíbles. ¿La 2? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Cuánto te gustó? Mucho. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? La máscara y las palomitas y la así. Oye, ¿la quieres volver a ver? Sí. Eso. Excelente, mi niña hermosa. Y pues sí, estamos ante una película que para mí a lo mejor es un pecado. Lo que voy a decirles, pero supera con creces a la original. Mucha acción, mucha adrenalina, espectaculares efectos visuales y un bebé tan carismático como los mismísimos Minions. Los Increíbles 2 es una gran película. Es un enorme acierto. Y si les soy sincero, cuando estaba preparándome para verla, estaba leyendo datos y noticias y leí que Brad Bird, director de esta y de la primera parte, dijo en su momento que solo haría una secuela de Los Increíbles si había un buen guión que lo inspirara. Y dije, ay, neta, güey. O sea, todos los directores dicen lo mismo para quedar bien, pero nomás les ofrecen una buena feria y listo. Pero la neta, mis respetos. Qué buen guión acaban de hacer. Mucho más sencillo, mucho más simple. De repente puede caer en lo predecible, pero yo creo que eso se olvida fácilmente porque es una gran, gran, gran película. La trama cuenta la historia de la familia Parr inmediatamente así. Donde nos quedamos en la película pasada. Los superhéroes siguen siendo ilegales, pero milagrosamente llega una oportunidad nueva de limpiar la mala imagen. Y es Elastigirl, en esta ocasión, quien es la elegida para tal misión, dejando a Mister Increíble en casa con Violeta, Dash y Jack-Jack para vivir una vida supuestamente normal. Pero la cosa se complica con el surgimiento de nuevos poderes en Jack-Jack y la aparición de un nuevo villano con un brillante y peligroso plan que amenaza con acabar con los superhéroes para siempre. Dicho lo anterior, tengo que confesarles que estoy completamente anonadado, hipnotizado, con Jack-Jack. Una dulzura de personaje que se roba todas, todas, todas las escenas en las que participa. Es un gran personaje, es un gran acierto, como les digo. Se me figuran como los Minions porque está chiquito, no habla, pero todo eso se compensa con el carisma impresionante que tiene. Para mi gusto, hay una pelea, no les quiero revelar mucho, pero hay una pelea de Jack-Jack con un mapache que en mi punto de vista es una de las peleas más entretenidas y más divertidas que he visto en los últimos años en el cine. Por otra parte, las voces en inglés no me gustaron mucho. Les voy a decir por qué. Sobre todo la de Mystery Increíble y Elastic Girl. Ya pasaron 14 años y se va a escuchar bien sangrón lo que les voy a decir, pero así es. Los actores ya se escuchan así como a viejitos. Se les escucha así como un seseo. Sobre todo a Elastic Girl, interpretada por Holly Hunter como propio de una mujer de edad. No tengo nada en contra de los viejitos. Ella es una gran actriz, obviamente, pero a los personajes como que ya no les va esa voz. Pues son unos superhéroes y son fuertes y todo. Y eso contrasta mucho con la voz de personas ya mayores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El villano está interesante. Aunque su historia se asemeja mucho con el villano de otra película de Disney, que no les voy a decir de cuál se trata para no dar spoilers. Si adivinan a cuál me refiero, pues ahí me lo comentan. De los efectos visuales y la animación, pues sobra decir que están excelentes. Disney y Pixar siguen aumentando el nivel y lo ponen muy difícil de superar porque cada vez hacen las cosas mucho, pero mucho mejor. Para todos los fans de Edna Moda, por cierto, déjenme les digo que tiene una participación muy especial y también llega a nuevos superhéroes para unirse a esta familia. ¿Qué más? ¿Qué más? La música de Michael Yachín, obviamente, muy al estilo de James Bond y apropiada para lo que estamos viendo. Y disculpen si les platico muy escuetamente sobre todos estos detallitos técnicos, pero es que, si les soy sincero, disfruté tanto la película, complací tanto a mi niño interior que no tuve tiempo de checar los aspectos técnicos. O que si la música o los efectos especiales. La verdad es que me metí tanto en la película y la historia me atrapó tanto que eso es lo que tengo que reconocerle a Los Increíbles 2. La historia no te suelta de principio a fin. La acción está presente y por eso precisamente les digo que me gustó mucho más que la original. De hecho, la original tiene de repente sus altibajos, tiene sus bajones en la historia y por eso se me hace algo aburrida y esta no viene fum, 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 a lo que vamos. Y va de un lado a otro y es lo que me gustó. Entonces creo que eso es para mí el acierto más grande de esta película. Obviamente nada más por debajo de Jack-Jack. Que bueno, es que le tengo un cariño muy, muy especial porque me recuerda mucho a mi hijo, a mi chamaco. Es un niño que si no le das las galletas se pone pero como loco. Entonces creo que tengo a Jack-Jack aquí en la casa. En resumen, Los Increíbles 2 es una excelente secuela que rompe el estereotipo de que segundas partes nunca fueron buenas. Entretenida, explosiva, carismática, con muchas risas, acción y sobre todo mucho pero mucho corazón. Disney Pixar conoce muy bien a su público y sabe bien lo que le gusta. Y con esta película se apunta otro éxito súper increíble. Yo me despido, les agradezco que estén aquí conmigo. Espero que les haya gustado la reseña. Por favor, por favor suscríbanse al canal, no sean malitos. Y cuando vean la película, pues cuéntenme aquí abajo qué les pareció. Acuérdense que esta vida se va, miren, pero de voladita. Así que, para los que no me entienden, muy rápido. Así que sonrían un chingo y sean siempre muy felices. Bye, bye.